...de la vida privada. Antes nos contaba Fernando que está en pareja y tiene un niñito chico y todo eso. ¿La familia vino para acá o se quedó...? Están acá. Mi esposa llegó ayer, se va el lunes porque va a ser un programa con E! Entertainment, de empresarias, de emprendedoras. Mi hijo se va con ella. Y mi hijo, yo creo que es lo que más voy a extrañar entrando al hotel. ¿Hiciste algún pacto con ella? ¿Hiciste algún pacto de fidelidad o no? ¡Apa! Porque hablábamos recién, un poco de broma con Mariana. Ha prohibido eso, eso está prohibido. Y ahí está el tema, porque justo jorábamos con Mariana al principio, con esto de que ustedes se han besado en un reality antes, pero vos, Bray con... Bailaron juntos. Bray con Mariana. ¡Apa! Entonces, vos decías, ¿afuera está todo abierto o no? ¿Cómo es la cosa? ¿O vas a ser fiel? Tenemos una hermosísima relación. Puedo decir que es primera vez en mi vida que soy totalmente fiel y leal en una relación. Me llevo increíble. Ella es de Córdoba, ella es... o su familia es de Córdoba. ¿Primera vez fiel? ¿Nunca habías sido fiel en tu vida? Siempre había sido un hijo de las... ¡Ah, bueno! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira cómo se comían la voz! Mariana. ¡Ah, bueno! Pasaron cosas ahí. Pasaron cosas. Pasaron cosas con Mariana. Es lo que podemos contar hasta ahí. Bueno, decías que fuiste fiel, sos fiel por primera vez. Yo creo que me cayó la madurez y como que uno entiende que no puedes estar de... La gente no pierde las mañas. De golpes. No, bueno, vos sos muy conocido, aparte por tu trabajo de galán de telenovela, también por haber sido pareja de Catherine Fulop y bueno, y siempre acá se te recuerda un poco por eso. Te asociamos con Catherine. Orgullosamente el ex de Catherine Fulop. ¿Hablan con Catherine o nunca más contando? No nos hablamos, pero si hay que hablar, hablamos. Y además me encanta porque admiro, respeto y aplaudo verla tan realizada y con una familia tan hermosa. La queremos mucho nosotros en el país. Era lo que siempre había soñado, creo yo, por lo menos cuando estábamos juntos. Quiero contar algo, Juan. Así que estoy muy feliz de que estés tan bien y tan realizada. Bien, mire ahí. Dale, María, que no me contaron. Contar.